Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz, para los que no me conocéis, bienvenidos al canal de Estilo y hoy vamos a hablar de cómo parecer más delgada. Voy a empezar hablando de los colores. Hay que tener en cuenta que los colores claros aumentan visualmente la figura, dan volumen y en cambio los oscuros adelgazan visualmente nuestro cuerpo. Por lo tanto, en las zonas que queramos disimular, siempre vamos a usar colores oscuros, como por ejemplo, por supuesto, el negro, el azul marino, el gris oscuro, el marrón oscuro, el granate, el verde, botella... Todos estos colores siempre van a adelgazar la figura. Otra cosa importante es también la talla. Hay mucha gente que piensa que para aparentar estar más delgada, pues intentan ajustarse con prendas muy apretadas y esto lo que hace es que la ropa ajustada te saca incluso más michelin del que tienes. A veces, hasta una chica muy delgada, si se pone algo muy apretado en la cintura, hará que le salgan unas pequeñas mollitas en los lados. Por lo tanto, si lo que quieres es disimular tus redondeces, no aprietes demasiado con la ropa tu figura. Otra opción es que también hay gente que piensa que para disimular el volumen de un cuerpo que es mejor llevar ropa ancha y suelta porque así no se nota nada. Pero claro, esta ropa tan grande y tan ancha hará parecer todavía más gordita a la persona. Así que lo ideal es que os pongáis la ropa que es de vuestra talla. Ni más ni menos. Beatriz, ven. A ver, ¿te gusta así? Uy, no. ¿Pero por qué no? Si la ha dicho de gris oscuro, si hubiera así. Sí, vas de gris, pero la chaqueta que llevas, la nebca esta de lana es súper gruesa. Entonces te hace más, es muy grande, te está grande. ¿No lo ves? Otro tema son los estampados. En todos los estampados que sean grandes, no sé, un vestido de flores grandes, una blusa con lunares grandes, todo lo que sea grande va a aportar siempre volumen. Por lo tanto, es mejor no llevar estampados, pero si os gustan, que sean siempre cosas pequeñitas. Otro tema interesante que quería comentar es cuando tenéis las piernas gruesas y queréis disimularlas con los zapatos. Uy, perdona. Oye, que estoy grabando. ¿No te puedes esperar? Un momento. ¿Qué te parece este vestido? No. No va bien. ¿Pero si es negro? Sí, vale, es negro, pero el estampado y las flores son grandes. Es que no entiendes nada. Vale, anda, cámbiate. Vale. Bueno, perdonad, ¿eh? Es que, bueno. Como iba diciendo, si tenéis las piernas gruesas y queréis disimularlas, una buena opción es utilizar zapatos que tengan un tacón ancho y que el zapato sea como más grandecito. Si tenéis las piernas gorditas y os ponéis unos tacones muy finos, con la punta muy fina, se os viene el pie más pequeñito en comparación con la pierna y no se compensa. La sensación es que aún tienes la pierna más gruesa. En cambio, si te pones un zapato con un tacón ancho, con una buena base, o incluso si llevas unas botas o unos botines que son un poco anchos, se compensa la habilidad del zap del pie con el grosor de la pantorrilla y parece la pierna más delgada. Oye, ¿y ahora mejor? Vale. Ahora sí. Como he dicho antes, estampado pequeñito. Muy bien. Con las rayas también hay que tener cuidado. Si son verticales, perfecto, porque visualmente alargan la silueta y va a parecer la persona más delgada. Pero si son rayas horizontales, no va bien, porque ensancha nuestro cuerpo. Y todavía peor si esas líneas horizontales son anchas, porque entonces va a aumentar muchísimo más el efecto óptico de cuerpo grande. Beatriz, ven, porfa. A ver ahora, ¿así mejor? Uy, no. No. Las rayas tienen que ser verticales. Y luego los vaqueros son muy claros y que están grandes. No, 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 no. Así no. Mucho mejor así. Gracias, Charo. Más ajustado el vaquero, más oscuro. La camisa con las líneas verticales, mucho mejor. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho los consejos que os he dado y que dejéis comentarios acerca de qué os parecen estos consejos. Y... Perdón, ¿eh? Que me estoy despidiendo. Ah, entonces que me despida contigo, por favor. Venga. A ver lo que dices. Bueno, yo quiero decir que sigáis a Beatriz, que es súper buena. Sabe un montón de cosas y os ayudará muchísimo. A mí me he dado un montón. Hasta el martes que viene. Nos vemos aquí la semana que viene con un nuevo vídeo. Hasta el martes que viene. ¡Ah, y suscribiros! Vamos. Hasta pronto. Coño. Mierda.